Y esto pasa hasta en las mejores familias Es que no puedo entender Que es lo que a ti te pasa Eras la niña sendosa Eras lo más bello en la casa ¿Qué te pasa? Estás cambiada ¿Qué te pasa? Estás muy rara Mi mamá está preocupada Y no quiero que la vieja sufra Ha pasado muchos problemas Y no quiero otro pa' la suma Te molesta mi consejo Perdóname, te quiero hermana El muchacho de la esquina Que te llama a toda hora Hizo lo mismo con Lola Con Mercedes Y con María Tú entiendes que lo que quieres es vacilar Claro, el amor te sosiega Rompe la cabeza y te mata también Pero es que entiende que No te pilas porque ese chico te vacila Él se ríe bonito, te hace cariñito y después Allá, para la cola, otra más, otra víctima que viene Y cuando abras los ojos llorarás Sí que llorarás Sí que llorarás Sí que llorarás Ay Tú no entiendes que lo que quieres es vacilar Sí que la muerte sosiega Rompe la cabeza y te mata también Por eso mira que No te pilas porque ese chico te vacila Y cuando abras los ojos llorarás Sí que llorarás Ay Gracias a todos Los Americanos Sonidos 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 Te las De tus labios, de tu tibio cuerpo De tus noches, de tu fuego y de tu piel De tu amor, el de gran reino Tus caricias, todos tus secretos El tesoro, aquel no da tu goce Lo que nunca imaginé Yo me iba a decir que cegas la lluvia Y yo la tempestad ¿Quién me iba a decir que tenias la cura de mi enfermedad? ¿Quién me iba a decir que cegas la sangre de mi corazón? ¿Quién me iba a decir que tenias la paz que tanto me faltó? ¿Por eso qué pasa que la gente bien iba? Dime qué pasa si tu vientre es mi verdad ¿Por eso qué pasa que este mundo esté al revés? Dime qué pasa si me besas otra vez Nos casamos En un día de sol en la iglesia de Santa María Te pusiste el vestido de novia de la madre mía Estabas linda como la más bella de las melodías En el barco del amor que tú y yo hablábamos un día Me besaste entregando el cariño que por mi sentías Estabas linda como la más bella de las melodías Y tú sonreías Pero la vida se me estaba acabando y tú no lo sabías Que por mi novia no te decía Mi pasaje solo era de ida Viste bien que yo no volví El niño y toda la luz me encontré con una vieja mía Que me contó que pronto tú vendrías Aquel dolor tú no resistirías De pena que el mundo abandonarías Pero si yo me voy En el cielito yo esperaré Y con San Pedro que me tomaré En un descuido yo le quitaré La llave que alberga tu querer Pa' cuando yo a ti te vuelva a ver Tengamos una habitación pa' hacer Lo que no hicimos en la luna La Quintia Barberá La Quintia Barberá señores Ha sido el ganador de los viajes a Cuba El fuerte aplauso para la Quintia Aquí nos llegamos Y aquí nos llegamos Y aquí nos llegamos Y aquí nos llegamos Y aquí nos llegamos ¡Buenos días! ¡Seguimos, seguimos! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Buenos días!